Soy feliz, Señor, porque tú vas conmigo. De Tierra Santa a Roma y a Sís. A mediados de octubre, un grupo de ocho cristianos salió de Belén para una pequeña peregrinación a la capital de la cristiandad y a la ciudad de San Francisco, hermanada con Belén. Porque tú vas conmigo. El 15 de octubre, en Roma estuvieron entre los 60.000 participantes en la audiencia del Papa Francisco, del Movimiento de Comunión y Liberación, con motivo del centenario del nacimiento de su fundador, Luigi Giussani. Mi corazón estaba lleno de gratitud. No solo hemos celebrado el centenario del nacimiento de Don Giussani, sino cómo ha cambiado nuestra vida. Me ha alegrado ver a miles de personas reunidas. Se siente que el cristianismo sigue vivo. Otna y Mariam también llegan de Tierra Santa y en particular del Museo Tierra Santa. Se encuentran en los museos vaticanos en prácticas. Han sido ellas quienes han llevado al Grupo de Belén a descubrir los tesoros que aquí se conservan. Lo que realmente me llama la atención es que la historia de los Evangelios continúa. La Palabra de Dios no se detuvo en Tierra Santa, sino que llegó a otras naciones y al mundo entero. Al día siguiente, una parada en Asís, donde ninguno había estado nunca, aunque la ciudad y San Francisco tienen un vínculo especial con Tierra Santa y Belén. Tanto es así que fueron recibidos por el alcalde en la Sala de la Conciliación, un hombre más que simbólico. Mi padre, Hannah Nasser, fue alcalde de Belén y firmó el hermanamiento entre Asís y Belén. Y así, después de tantos años, aquí estoy, para ver y visitar estos lugares de los que siempre nos ha hablado. Fray Andrea, acompañado de algunos hermanos, condujo al Grupo a través de la Historia y los Lugares de San Francisco. La Iglesia de San Damián, la Basílica de Santa Clara, donde se guarda el Crucifijo de San Damián, la Ermita de las Cárceles, la Basílica de San Francisco y la Porciúncula, en Santa María de los Ángeles. El episodio de San Francisco desnudándose frente a su padre para seguir la llamada de Dios es el que más peregrinaciones ha motivado. Quiso quitárselo todo, aunque otras personas lo estuvieran mirando. Estaba sin ropa. Esta idea es el centro mismo de nuestra fe. Dios dijo que, aunque ganemos el mundo entero, si no me tenéis en vuestro corazón, os perderéis a vosotros mismos. Esto es lo que creo, lo que quiero hacer en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!